Y la OTAN consideró preocupante el ritmo al que Rusia está reconstituyendo sus fuerzas, en particular a nivel de artillería y tanques, para mantener la presión en su guerra de agresión en Ucrania, donde en el campo de batalla ninguno de los dos bandos registra grandes avances. Es por supuesto preocupante, porque al final a veces la cantidad se convierte en una cualidad en sí misma. Esto indicó sobre cómo Moscú está reponiendo sus efectivos. El almirante Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, en una rueda de prensa al término de dos días de reunión de los jefes de defensa aliados. En esta cita hablaron de cómo poner en práctica los nuevos planes de defensa y disuasión de la alianza y abordaron la situación en Ucrania.